Así llegó el lote 47 con 205 mil dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19. Con el cargamento realizado a través de compra directa, El Salvador superaría 14 millones de dosis recibidas para la lucha contra el coronavirus. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud registra que un 77% de la población ha recibido la primera dosis y un 70% cuenta con la segunda. Estamos por alcanzar cerca de 4.5 millones de personas los que han recibido su primera dosis y más de 4 millones los que ya tienen su segunda dosis, con lo cual podemos observar cerca de un 77% de la población con una primera dosis y más del 70% de la población con su segunda dosis. Seguimos haciendo lo necesario en la estrategia de vacunación. Tenemos a la fecha un poco más de 11% de personas con una tercera dosis. Recientemente, El Salvador ha sido integrado al sistema de certificado digital de vacunación contra el COVID-19 de la Unión Europea debido al avance de los procesos de inmunización a través del Plan Nacional de Vacunación. Gracias. 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 Gracias.